La modelo compartió una imagen en donde se comparó con el famoso personaje Jailin Ojeda Foto, Instagram Jailin Ojeda se convirtió en la versión más sexy de Doña Florinda A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen en donde se le puede ver posado sentada con un traje de baño blanco con el que presumió su curvilínea figura Pero lo que llamó la atención, fue su peinado, pues Jailin se dejó ver con unos rizadores en la cabeza muy al estilo del personaje interpretado durante muchos años por Florinda Meza en la popular serie del Chavo del Ocho Doña Florinda, y un emoji de risa, fue lo que escribió en la publicación que de inmediato causó revuelo y cientos de buenos comentarios a pesar de su look Aquí está tu profesor jirafales mi princesa, que Doña Florinda más rica, como quisiera ser Don Ramón para que me revientes la cara a cachetadas jaja, fueron algunos de los halagos Punto. Cabe mencionar que la imagen que compartió la joven sobrepasó los 156.000 likes en tan solo unas horas de haber sido publicada en Instagram ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!